Bueno, parroquia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Vamos, seguimos con la historia, episodio 8, fuerzas de ocupación, ¿vale? Aquí teníamos que destruir como una especie de convoy de tanques, creo, o algo así A ver... Sí, eso es, eso es, eso es Vale, vamos a intentar En la medida de lo posible, vamos a intentar Extraerlo, más que eliminar al Al comandante, ¿vale? Vamos a ver si... Vale, sí Vale, sí, además no es cerca del helicóptero Vale, 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 vale Be careful down there, boss Vale Bueno, pues aquí tenemos la aldea Vamos a escanear A ver qué nos encontramos Aquí tenemos uno Solo uno me extraña mucho Me extraña mucho Pero... bueno Bueno, pues vamos allá Me extraña mucho Vamos a escanear Bueno, vamos a escanear Vamos a escanear Vamos a escanear Vamos a escanear Lo me extraña Vamos a escanear Lo heino Sí Lo heo Lo heo Más gente que la hostia, tu madre mía. Más gente que la leche. Habría que plantearse entrar por otro lado. Más gente que la persona está bombérida. ¡No hay que encontrarlos! ¡No hay que encontrarlos! ¡No hay que encontrarlos! ¡Basó, basó, basó! Bueno, pues nada. Pues si no me ven, pues no me ven. Vamos a seguir adelante. No sé si vamos a... ¡Ey! ¡Hombre! ¡Una persona aquí! Pero bueno, espérate, hombre, espérate, que ahora... Espérate, porque me parece que nos han visto más. Espérate, porque me parece que nos han visto más. Vamos a sacarte de aquí. ¡Vamos a sacarte de aquí, hombre de Dios! Vamos a sacarte de aquí. Espera, espera, espera. Tiene ni más. Acabemos de aquí. ¡Vamos, choc, vay, ven! ¡Suscríbete! Aquí Y te vas a casa, tío Vamos a ver Había un prisionero ahí Vamos a ver si encontramos los planos O la ruta o algo Vale, pues aquí parece que está Vamos a coger ante los materiales Y aquí parece que está A ver, ¿qué es esto? Vamos a ver A ver ¡Uy, wow! Escaneo guapo que la he hecho ahí Mira con uno de los tanques Bueno, pues Uy, pues Hay que ponerse en camino Hay que ponerse en camino Pues sí Tenemos problemas para salir Cosa que dudo Cosa que dudo ¿Qué pasa? Bueno, pues No, no, no No, no No, no No, no 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 Los buitres, están ahí ya los buitres. Vale, vamos. Vamos a poner C4 y minas aquí y aún así los vamos a esperar con el lanzacohetes, ¿vale? Entonces, la mina, vamos a aplagarlo todo, vamos a dejar un poco de distancia. Una por aquí. Otra por aquí. Vamos a poner otra un poquito más lejos, aquí. Vale. Otra por aquí. Esta igual me ha quedado un poquito así descompensada. Uff. Están súper lejos. Vale. Nunca está de más, nunca está de más gastar todo esto en... Vale, y ahora nos vamos a subir aquí. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¡Dmitry 3! ¡Zaméchamos el vrub! ¡Urub no se sabe! ¡Priar! ¡ZKP! ¡Bonélo! ¡Sedinicen! ¡Puñe a la policía y a la policía! ¡Conec de la policía! ¡Vamos! ¡ZKP! ¡Dmitry 9! ¡No me da la policía! ¡No me da la policía! ¡Priar! ¡ZKP! ¡Puñe a la policía! ¡Conec de la policía! ¡Conec de la policía! Este es tu objetivo para eliminar el colonel. Nuestros reportes dicen que es un enemigo de soldado. ¡Vamos! 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 No, el tanque no va a morir con las minas. ¡Vamos! Solo los estoy frenando, la verdad. Solo los estoy frenando. Solo los estoy frenando. A ver. Se quieren mover. No se mueven. Vamos a activar el pulmón. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, pues vamos a salir fuera del área de misión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Snake! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues ya está. Ya pillamos a general, los traemos y nos cargamos a los tanques. He sabido que minar todo el camino y casi nos gastamos todos los cohetes. Pero bueno, lo hemos terminado. No ha sido muy complicado que digamos, pero va a tener lo suyo.